El Proyecto Guardianes del Voto es una organización de un frente cívico, un frente civil que se organizó con la sociedad para que vigilemos la elección y se aplique la ley que tiene que ver con que ahora es delito grave la compra, venta del voto o de la carrera. El objetivo principal es que tengamos una elección limpia y democrática. ¿De dónde van a dar los recursos para pagar recompensas? Estamos precisamente en ese proceso, o sea, estamos viendo, no hemos dicho todavía que van a ser recursos, estamos viendo de qué manera vamos a hablar con empresarios, estamos viendo un sistema de rifas, estamos viendo los mecanismos para darle recompensa al que denuncie, eso es bien innovador, o sea, una recompensa, quien denuncie la compra o venta del voto. O sea, quien dé una denuncia válida que se pueda realmente comprobar legalmente, que se pueda aplicar la ley, vamos a ver de qué manera lo recompensamos y este plan de recompensas lo vamos a anunciar próximamente ya con más detalles, porque ese es el aspecto más innovador, pero es el aspecto más complejo, porque tenemos también que ofrecer prácticamente qué es lo que vamos a ofrecer y cómo, tenemos varias opciones, como te digo, pero las vamos a detallar próximamente. Estamos trabajando. Un gran amigo.